¿Qué tal? Yo soy Neftalí Granados del Comité por la Libertad del Profesor Alberto Patistán. Pues en estos días estamos en la espera del fallo del tribunal. Como ustedes saben, el Profesor Alberto Patistán lleva más de 13 años recluido injustamente, es un preso político y bueno, el trabajo del comité comenzó en el Distrito Federal el pasado 6 de junio de 2013, pero muchas comunidades, muchas organizaciones civiles en Chiapas han estado en esta lucha desde hace muchos años. Nosotros nos sumamos a este esfuerzo que viene desde Chiapas y nos comenzamos a sumar justo porque Héctor Patistán, hijo del profesor, viene, visita la Ciudad de México y justo él comienza a tejer una red con organizaciones sociales, con personas que a título individual consideran que la lucha del Profesor Patistán no solamente es la lucha por la libertad de un proceso político injustamente recluido, sino también es una lucha por evidenciar cuáles son las carencias que existen en el sistema de justicia mexicano. Hoy miércoles en la tarde, a partir de las 6 de la tarde, estamos convocando a una velada por la libertad del Profesor Alberto Patistán. Varios compañeros realizarán un ayuno, de igual forma en Chiapas, los compañeros del pueblo creyente, también de la comunidad del bosque, se han organizado y ellos ya desde hace unos días comenzaron este ayuno y el jueves realizarán una peregrinación durante el día. A esta causa se han sumado muchas personas, no solo las organizaciones sociales, sino también académicos, intelectuales, artistas. El día de hoy, por ejemplo, nos acompañó Julieta Agurrola, quien a nombre de la comunidad artística, a nombre de Daniel Jiménez Cacho, de Damien Alcázar, de Bruno Vichir, hicieron un pronunciamiento en solidaridad con el profesor. También, pues tenemos la noticia de que los compañeros de Amnistía Internacional presentaron ante el Consejo de la Judicatura Federal más de 16 mil firmas de ciudadanos de diversas partes del mundo que piden justicia para el profesor Alberto Patistán. Pues ha generado todo un ambiente en donde la sociedad se ha pronunciado porque el profesor Patistán quede libre y además que esto contribuya a la construcción de la justicia en México. No es posible que en un país donde lamentablemente la gente más pobre, la gente más humilde es quien sufre las consecuencias del sistema de justicia mexicana y tenemos casos como el de Caro Juntero, como el de Raúl Salinas, a quienes la justicia de alguna forma los abraza, los cobija, les da la libertad y también les da impunidad. Pensamos que la lucha por la libertad del profesor Alberto Patistán es una lucha también en contra de la impunidad y necesitamos sentar un precedente para cambiar las cosas en torno al sistema de justicia mexicano. Este comité ha permitido que diversos sectores se puedan reunir en un mismo espacio por una lucha común, cosa que a veces es complicado desde la izquierda en México. Creo que si hay una oportunidad que se ha dado este comité es la de reunir a gente que a veces tiene posiciones políticas que no son necesariamente tan afines, pero con una causa como esta se logra dar un ejemplo de unidad y eso es algo necesario con toda la adversidad que está enfrentando el pueblo de México hoy. Estamos invitando a todos a que nos acompañen a la velada. Estos son los últimos días que tenemos para manifestarnos como ciudadanos, para expresar esta voluntad que existe por la justicia en México. El Poder Legislativo en el Pleno de la Cámara de Diputados votó un punto de acuerdo hace unos días en donde se pronuncian por un juicio justo al profesor y en días pasados integrantes de la COCOPA y también de la representación del gobierno federal visitaron al profesor Patistán, se reunieron con los magistrados del primer tribunal colegiado del vigésimo circuito José de Intuxla Gutiérrez para solicitar que se dé un juicio justo al profesor Alberto Patistán. Entonces finalmente toda la carga recae en el Poder Judicial. El Poder Judicial en México, si bien no es a veces tan golpeado como el Legislativo y el Ejecutivo, pues también ha tenido muchos vicios y hoy el Poder Judicial tiene una oportunidad, puede darse una oportunidad a sí mismo de dar una muestra de justicia. El día jueves, si el Poder Judicial falla en contra del profesor Alberto Patistán, el propio Poder Judicial se está condenando y se está condenando a que ya son instancias en donde la justicia en México queda prácticamente en un hoyo. Entonces esa gran responsabilidad queda en el Poder Judicial y esperamos que los ministros sean razonables y construyan la justicia en este país y no den un vuelco diferente. Ahora sí que como una vez me abrieron las puertas en algunos lugares en donde estuve proyectando el documental y pues otra vez pidiéndoles que esta vez nos echen la mano porque ya es la última instancia jurídica nacional que nos queda. Después de esto nacionalmente ya no hay nada. Lo único que nos espera es las instancias internacionales, pero no queremos llegar a ese punto, por eso necesitamos la ayuda de ustedes, de los que nos ven o los que nos escuchan, ya que pues ya será la última decisión que tengamos y la última oportunidad de que mi papá le salga de la cárcel. Ya son varios años, ya son 13 años, y pues en estos 13 años ha pasado de todo. Y por eso les hago esta invitación de que nos acompañen este miércoles a partir de las 6 de la tarde, en donde pues habrá un evento cultural político. Ya hemos invitado a grupos para que pues den una tocada, artistas, poetas, en donde pues nos dedicarán con unos poemas. Y pues esa es la invitación que les quiero hacer, pues los estaremos esperando hasta al Consejo de la Judicatura de la Federación. Gracias.